La participación de las mujeres en la Argentina cambió a partir de la aplicación de la ley de paridad. Si bien la Argentina fue pionera en la sanción de la ley de cupo femenino, la ley de cuotas, en la Argentina a partir de la sanción en la provincia de Buenos Aires, se expandió la sanción de leyes de paridad en todo el territorio nacional y además sancionamos la ley de paridad en el Congreso Nacional hace algunos años. Ya con la aplicación de la última elección nacional tenemos un nivel de participación muy alto, estamos por encima del 40% de mujeres en nuestro Congreso Nacional y en el caso de la provincia de Buenos Aires por encima del 45%. De modo que todas las controversias que surgieron a partir de la aplicación, de la elaboración de la norma, hoy nos pone muy contentos que la Argentina tenga ese nivel de mujeres, esa enorme cantidad de mujeres en nuestra legislatura.